Bienvenidos a una investigación especial de bla bla bla, en donde hablaremos de todas las acusaciones que se han hecho en contra de Chantees Darius Jeremy Pierce, mejor conocido como Shangela la Cuifa Wiley, concursante de la segunda y tercera temporada de RuPaul's Drag Race, así como de la tercera temporada de All Stars y el reality show Dancing with the Stars. Si bien las acusaciones más recientes de abuso sexual de Shangela se dieron este 2023 en el mes de mayo, en esta investigación te presentaremos un compilado de todas las acusaciones que han surgido sobre esta reina, que desde que surgieron las últimas acusaciones fue liberada de su contrato con World of Wonder el mismo mes de mayo de este año y no se le ha vuelto a ver involucrada en ninguna otra producción de la compañía o en situaciones que estén relacionadas con Drag Race, asimismo también su contrato con Disney y todas sus filiales como Hulu, ABC y Disney Plus, también fue suspendido indefinidamente a pesar de que originalmente había firmado por apariciones en al menos dos reality shows como elengo principal y apariciones esporádicas como invitada en talk shows y programas de concursos. Ahora sí, vamos a empezar a hablar de los escándalos en los que se ha visto en Volta a Shangela, pero antes te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, le des clic a la campanita y comentes todos nuestros videos, así como que nos sigas en nuestras redes sociales como SrblablablaTV. También te menciono que en los comentarios de este video podrás encontrar links a los artículos y publicaciones que hablan al respecto de la información. La primera acusación que se hizo pública se hizo en un subforo de Reddit donde en el 2015 un usuario, el cual fue expulsado de la plataforma tras presión de los fans de Shangela, comentó. Me invitaron a la habitación de un par de reinas de RuPaul's Drag Race luego de una actuación para una after party y estaba muy emocionado de beber con ellos. Hicimos clic en el camino hasta allí, lo pasamos genial. Una de las reinas se fue temprano a su habitación para quitarse el disfraz y yo básicamente salí con la otra reina y su compañía. Terminé recibiendo bebidas a diestra y siniestra y finalmente me desmayé en el sofá. En medio de la noche, la reina en la habitación en la que me quedé estaba tratando de bajarme los pantalones en medio de la noche para intentar tocarme, pero fingí que estaba profundamente dormido y me di la vuelta. El mismo usuario en un post posterior reveló que esta reina había sido Shangela, pero el comentario fue eliminado luego de recibir miles de denuncias en Reddit. Esa fue la primera ocasión en la que se mencionó públicamente un abuso por parte de Shangela a una persona, sin embargo, pronto la siguiente acusación causaría un impacto mucho mayor pues viene de una ex concursante del reality show. Venus Delight, concursante de la tercera temporada de Drag Race, publicó en su Instagram en 2022. En 2013, fui violada por una de las concursantes favoritas de RuPaul's Drag Race. Esta relacionada con el show me ha traído muchos traumas que he tenido que manejar y por los que he tenido que buscar ayuda profesional, porque estos traumas han afectado mi corazón, mi desempeño artístico y mental. Este tema es uno de ellos. No revelaré quién fue. La sociedad es muy extraña a veces. Ellos adorarán y elogiarán a un cerdo y crucificarán a una persona inocente al mismo tiempo. Hay una razón por la que con ciertas reinas no quiero trabajar. Deben respetar y no hacer ese tipo de preguntas. Tras dicha publicación, los fans empezaron a investigar con qué reinas no había vuelto a trabajar Venus Delight después de su participación en RuPaul's Drag Race y descubrieron que con la única reina que nunca ha cruzado caminos luego de la temporada fue Shangela, por lo que los fans aseguran que fue ella. Sin embargo, Venus nunca lo ha confirmado. Aquí es momento de hacer una pausa muy importante y mencionar que en diversos foros de Reddit como rpdrdrama, también conocido como RuPaul's Drag Race Drama, se vive una batalla constante entre fans de Shangela y las personas que postean algo sobre las actitudes de la reina, donde los fans de la también DJ hacen mucha presión e invitan a denunciar todos los comentarios negativos que se hacen en contra de la reina. El siguiente comentario también fue publicado en Reddit, pero por lo anterior mencionado fue eliminado y solamente se puede encontrar en capturas de pantallas resubidas por los fanáticos del programa en la plataforma, donde se hace mención que Shangela, durante sus presentaciones en Brasil, también presentó comportamientos inapropiados. La publicación decía. Las alegaciones que existen en internet no suenan como algo que alguien inventaría, especialmente cuando has estado alrededor de Shangela en un ambiente en el que sabe que ella tiene el poder. Tiempo atrás he calificado mi experiencia en este portal sobre ella en relación con el trabajo. Ella fue acosadora de los bailarines exóticos en Brasil que estaban envueltos en la producción. Todo esto ocurrió aquí en Brasil en más de una ciudad. No fueron violaciones, pero definitivamente fue 100% acoso. A otra persona y a mí que estábamos trabajando en la producción nos hizo sentir muy mal, puesto que no había mucho que pudiéramos hacer, a pesar de que los bailarines se veían visiblemente incómodos, ya que algunos de ellos sólo recibían propinas y todo el poder de la situación estaba desbalanceado en nuestra contra. Fue asqueroso. Recientemente fui contactado por un periodista aquí en Bédit para darle mi parte del reporte sobre la conducta de Shangela, pero no pude hacerlo sin arriesgar mi trabajo y el de algunas de las víctimas. Realmente espero que las víctimas en este caso puedan encontrar algún tipo de paz y reparación y justicia. Y recuerden su reina favorita es problemática, así que no se claven tan duro con ella. Lo peor del caso es que todo esto sale cuando los conservadores están tratando, una vez más, de quitarle la buena reputación al arte del drag. Realmente un tiempo desafortunado para que se diera esto. Luego, en otro sitio web, se reveló que en el 2018 Shangela también abusó de una persona, quien compartió su experiencia primero en Reddit, pero después de que le denunciaran en múltiples ocasiones su publicación, decidió compartirla en el sitio imgirl.com. En la publicación dijo «Lo lamento, acabo de salir del trabajo. Pero no quisiera utilizar la palabra violación, es muy dura, ella estaba solamente borracha. Me aventó al piso de un clóset. Trató de penetrarme. Yo continuaba diciéndole que no y se rindió, pero volvió a intentar 15 segundos después. Finalmente se masturbó mientras me besaba en el suelo. Honestamente, si lo hubiera pedido, probablemente hubiera tenido sexo consensual con él. Pero haberme aventado al piso y un clóset fue incómodo y parecía un abuso de poder hacia mí. Ya saben». Lamentablemente, los escándalos de Shangela no acaban ahí, ya que una de las denuncias más fuertes fue hecha por la vía legal en mayo de 2023, a pesar de que el hecho ocurrió en 2020 y se empezó a mencionar desde ese entonces. En esta demanda, un miembro del staff del show Queer Here reveló que fue abusado sexualmente por Shangela luego de una fiesta de producción. El integrante del equipo, cuyo apellido fue revelado como McGarrigal, mencionó que el incidente ocurrió en un hotel de Louisiana, donde Shangela lo restringió físicamente y tuvo sexo con él, a pesar de que gritó NO en múltiples ocasiones y trataba de quitárselo de encima. Buckingham Television, que produce Queer Here, también figuraba en la demanda. Un representante del programa, le dijo al Times. Buckingham TV, la productora del programa, recibió una queja a fines del verano de 2021 sobre un incidente que supuestamente ocurrió a principios de 2020. Buckingham y HBO toman las medidas de seguridad y bienestar. Nos tomamos muy en serio el trato con el personal de nuestros programas y Buckingham inmediatamente inició una investigación. La investigación concluyó que no había pruebas suficientes para respaldar las acusaciones. Estas últimas palabras son muy importantes, ya que presentan una discrepancia con la única ocasión en la que Shangela ha dado una declaración al respecto, pues la reina comentó. No puedo empezar a explicar lo herido y disgustado que estoy por estas acusaciones totalmente falsas. Son personalmente ofensivos y perpetúan estereotipos dañinos que son perjudiciales no solo para mí sino también para toda mi comunidad. Una investigación externa sobre las afirmaciones de este amargado individuo concluyó previamente que carecían completamente de fundamento. Esta presentación más reciente no es más que un intento de chantajearnos a mí y a una reconocida compañía de televisión. Nadie debe dejarse engañar, no tiene fundamento de hecho ni de derecho y no tendrá éxito. Como artista drag trabajadora y franca durante más de una década, sé que no estoy ni mucho menos solo en la lucha contra la ignorancia, la intolerancia y los prejuicios, todo lo cual influyó en la presentación de esta denuncia. Es por eso que lucharé contra esta demanda totalmente infundada y no permitiré que me destruya a mí y a mis seres queridos, ni dañe las causas que todos defendemos. Como podrán notar, Shangela en su declaración dice que la investigación hecha por Buckingham Television había descubierto que la denuncia carecía completamente de fundamento. Sin embargo, la empresa dijo que no había pruebas suficientes para respaldar estas acusaciones, lo cual es de suma importancia, pues lo que Shangela dice significa que fue encontrada inocente de las acusaciones, pero lo que la empresa investigó señala que no pudieron recabar pruebas suficientes para demostrar su culpabilidad. Sin embargo, para la más reciente temporada de We Are Here se renovó totalmente el elenco y muchas personas especulan que la razón por la que se hizo esto es debido precisamente a las acusaciones hacia Shangela. ¿Acaso ustedes piensan que Shangela tuvo un trato preferencial por parte de la producción del programa a diferencia de lo ocurrido con Cherry Pie y Crystal Lubricant simplemente porque es una fan favorite? Déjenme saber todas sus opiniones en los comentarios.